¿Qué es la conferencia de los apóstoles y los apóstoles? ¿Qué es la conferencia de los apóstoles y los apóstoles? Sí, estuvo muy bonita realmente. Bueno, en lo particular me ayudó a darme cuenta en qué cosas necesito seguir mejorando y de qué manera puedo ser una mejor luz para aquellas personas que están conociendo el Evangelio. Bueno, me gustó como a él enfocó en cómo podemos tener el Espíritu más en las reuniones secretarias. Mi discurso favorito fue el de Elder Uchtdorf en la sesión del sábado por la mañana. Mucho en cuanto a la obra misionada, él habló en cuanto a que nosotros no debemos de sentirnos mal por el rechazo de las personas al Evangelio. Pero en algún momento, pues ellos van a aceptarlo y van a poder sentir el amor de Jesucristo más pronto en sus vidas. Entonces, eso fue lo que me gustó y me encantó mucho y fue una respuesta a una de mis preguntas y de mis aves. La verdad es que me siento muy, muy feliz. Creo que este templo va a ser una gran bendición para el pueblo hondureño, para toda la gente de Honduras. Para los miembros en especial, verdad, va a ser una gran, gran bendición. Y va a traer mucha paz al país que tanto lo necesita y va a traer como más amor. Va a llamar la atención de muchas de las personas en Honduras. Y, pues, más personas van a ser convertidas al Evangelio debido a este templo. Y, personalmente, el templo es un lugar tan especial para mí. Y, ahora que van a haber dos templos en Honduras, pues va a ser una gran, gran bendición para todo el país de Honduras. Paola Moreno. Sí, la verdad, siento que he podido como fortalecer mi testimonio. A la vez, he podido como responder mucho mis preguntas. Tengo muchas expectativas para mañana, ya que el presidente no ha hablado el día de hoy. Pero, con muchos ánimos, de verdad. Me llamó mucha atención las palabras de la postura y de la escuela. Como siempre, directo, ¿no? Para todos, ¿no? Y poder dar más que todo el respeto para la cena, los horarios. Fue una buena experiencia, en realidad. Bueno, mi nombre es Osvaldo Poblete. Cuando escuché al profeta que iba a anunciar algunos de algunos templos, en realidad pasó por mi mente el hecho de que podía llegar esta noticia tan esperada por tantos años de poder tener un templo en esa bella zona que atombraste. ¿Cómo se saluden? ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.